Próxima estación, Género y Política, correspondencia con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Estás lista? Porque en unos segundos va a comenzar Género y Política, donde encontrarás la información necesaria para construir y ejercer tus derechos. ¿Estás buscando fortalecimiento, empoderamiento y liderazgo político? Entonces, estás en el lugar correcto. Ya vamos a empezar. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este su programa Género y Política. ¿Cómo están aquí en el estudio? ¿Cómo están? Muy bien. Yo quiero presentarles a la invitada de hoy de lujo, invitadasa que tenemos hoy, nada más y nada menos que la maestra Rogelia González Luis, una dirigente nacional del partido, muchachos. Quiero decirles nada más que hoy vamos a tratar el tema derechos de las mujeres indígenas y tenemos, no podíamos invitar a otra persona que no fuera la maestra Rogelia González, porque quiero que sepan que es una mujer indígena, orgullosamente originaria de Oaxaca, que se ha dedicado en su trayectoria a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo de las mujeres indígenas. Ese es el tema del día de hoy. ¿Les gusta? ¡Sí! Pues claro que les gusta porque en este programa tratamos a las mujeres y tratamos sus derechos, cómo se hacen, cómo se ejercen. Aquí les vamos a decir, pónganle rápido, rápido, rápido. Estamos empezando con esta transmisión del día de hoy de género y política. Son pasaditas la una de la tarde, si ya comió, si no comió, pues tráigase su plato para que se ponga a ver con nosotras este programa que va a estar buenísimo. Quiero darle la bienvenida, maestra. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias. Muy contenta de participar en este programa. Es realmente un tema que es necesario hablarlo, es necesario visibilizarlo para que nuestras hermanas, nuestros hermanos, la gente que sigue al PRD, que sigue a nuestro partido, pueda tener conocimiento de cómo es que se va generando desde la lucha social, impulsando los derechos de las mujeres indígenas. Porque se inicia desde que el PRD empieza a impulsar los derechos humanos. Y eso es muy importante, muy importante decirlo, muy importante que lo sepa nuestra militancia, la gente que sigue, que sigue al PRD, porque el PRD siempre ha sido y sigue siendo un partido de causas, un partido en el cual se han impulsado los temas culturales, los temas económicos, los temas sociales, los temas también que tienen que ver con las comunidades indígenas, en donde el PRD tiene una fuerte presencia en los territorios. Así es, maestra. Pues definitivamente el PRD siempre ha abrazado banderas, que yo sí me atrevo a decir, la verdad, orgullosamente, que muchos otros partidos no se han atrevido a abrazar, que son temas en general, el aborto, el matrimonio igualitario, pero temas que, pues la verdad, no le quieren entrar aquí si se le entra y se le entra bien. Así es. Y uno de esos temas, pues es la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, que yo quiero comenzar también con esto, maestra. La mujer indígena, yo quiero que sepan que la he escuchado platicar mucho, porque he tenido oportunidad de trabajar en algunas ocasiones con la maestra, y algo de lo que yo le aprendí es que sí es importante visibilizar que la mujer indígena, si de por sí la mujer en general padecemos discriminación en muchos sectores, la mujer indígena padece una triple discriminación, por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena. ¿Cómo está esto, maestra? Bueno, sí, históricamente ha habido una desigualdad estructural, una desigualdad que ha puesto en desventaja a las mujeres, y en particular a las mujeres indígenas. Esa desigualdad es histórica, es una desigualdad que duele mucho que en las comunidades indígenas se refleja en diferentes escenarios. En el tema de la política, por ejemplo, las mujeres, hay comunidades en donde las etnias deciden en asambleas populares, en asambleas comunitarias, y por lo general quienes son nombrados son hombres, su gran mayoría, y la voz de las mujeres está excluida. Entonces ha sido una lucha, una lucha muy fuerte que se ha dado desde las etnias, desde las comunidades, para lograr que la voz y la presencia de las mujeres indígenas se pueda reflejar en la política pública, en los gobiernos populares, en los gobiernos comunitarios, y esto ha sido, ha costado también lágrimas, ha costado dolor, ha costado angustia, ha costado esa parte de las emociones que a veces nosotras contenemos porque queremos reflejar nuestro trabajo, nuestra inteligencia, queremos aportar hacia la comunidad, y muchas de las veces se ve reflejado en esta discriminación que vivimos, porque se piensa que las mujeres no tenemos una inteligencia, no tenemos capacidad, y todavía ahora se sigue viendo cómo hay actitudes que relegan a las mujeres indígenas. Por eso, nosotras desde el espacio en donde estamos, siempre priorizamos, siempre llevamos esta voz, siempre queremos que se visibilice esa desigualdad que todavía se vive en las comunidades. Y que no mucho en la elección pasada. Recientemente, ¿no? Recientemente vimos cómo se da una fortaleza en el tema de llevar 13 distritos electorales para los pueblos indígenas, y de estos cuatro espacios están destinados a mujeres indígenas, pero también vimos cómo hubo gente que se autoescribió, adscribió, como, con una, este, con una cultura, con una, con una identidad, y no, no tenía ningún tipo de identidad, sin embargo, se asumió como una persona indígena para ocupar un espacio político. Entonces, estas cuestiones siguen todavía ocurriendo en nuestro país, y contra estas situaciones es que nosotras trabajamos para que se respeten, se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas. Y, bueno, a mí me ha tocado tener la oportunidad de estar al frente de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros y, pues, impulsamos la agenda, la agenda de las mujeres indígenas. Y ese es el gran compromiso que tenemos, porque en México tenemos 68 pueblos indígenas. Somos un país multicultural, somos un país multietnico, y eso se tiene que ver reflejado también en las políticas públicas, en los temas de salud que todavía las mujeres siguen enfrentando en sus comunidades, en sus territorios, la falta de acceso a la salud, la falta de clínicas, la falta de equipamiento, la falta de los medicamentos para que se puedan atender los problemas que tienen que ver con cáncer cervicouterino, los problemas que tienen que ver con el cáncer de mama, los problemas que tienen que ver con el VIH-Sida. Y estos son problemas que se tienen que abordar y que hoy nos preocupa, porque se están desapareciendo de los programas nacionales, de los programas federales del nuevo gobierno. Y en ese sentido creemos que tener una agenda de las mujeres indígenas busca incidir, busca incidir y hacer cambios en la política. Por eso yo les invito a que conozcan la agenda de las mujeres indígenas, porque a partir de ahí es que podemos seguir haciendo acciones que favorezcan, favorezcan la participación política, social, económica y cultural de las mujeres en nuestro país. Somos muchas las mujeres que queremos que cambien esta situación de discriminación y de exclusión que las mujeres indígenas hemos vivido por falta de una visión intercultural en la política, por falta de una visión con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos. Por eso desde aquí seguimos saludando y felicitando este programa, porque con este programa vamos a llegar allá a donde queremos llegar, que nos escuchen las mujeres y los hombres de este país, de que nuestro partido, el PRD, siguen arbolando las causas, las causas de diferentes comunidades, de diferentes grupos, de la diversidad sexual, de las juventudes, de la niñez, de las mujeres, de los obreros, de la gente que lucha por salir adelante cada día. ¿Dónde podemos encontrar la agenda, maestra, para que quien nos está viendo y la quiera, le interese, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, la agenda la tenemos aquí en la Dirección de Igualdad de Géneros, aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, y también la tenemos en una página en donde pueden también accesar de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros. Ahí en esa página también podrán encontrar otros materiales muy importantes que son una fortaleza de nuestro partido y de las mujeres que luchamos cotidianamente por transformar este país. Fíjense que una de las propuestas que yo leí, que hace ratito me puse a leerla, que vienen en su agenda, maestra, es que haya un registro y un directorio de la militancia de mujeres indígenas del PRD. Eso es muy importante porque es la manera de tener la certeza de que aquí están, de cuántas son y de que tienen que tener un espacio. Aquí habla también de que las mujeres indígenas que tengan trayectoria y trabajo a tomar cargos donde se pueda organizar de otra mejor forma. Y esto yo creo que es muy importante y que es un modo de poder decir se está avanzando, se está logrando. Pero me surge una pregunta que yo creo que aquí también la comentábamos hace rato. ¿Quién vigila que esa cuota que pone el INE, porque ya hablamos hace unos programas que ya estábamos ahí en la paridad hablando de que ahí la llevamos, ahí la llevamos en 50 y 50, ahí vamos poquito a poco, en cuestión de género, hombre-mujer. Pero también la mujer indígena, la comunidad indígena, tiene una cuota de participación en la política. ¿Realmente se cumple? ¿Quién vigila que sí se cumpla, maestra? Bueno, primero decirte que es trascendental que las mujeres indígenas sí podemos llegar y muestra de ello soy yo. Yo les comparto de que efectivamente es algo que trasciende el hecho de que la voz de las mujeres indígenas se dé a nivel nacional y se dé en todos los espacios, en el espacio de la política a nivel estatal y a nivel municipal. Hay avances importantes, ha sido esfuerzo de muchas, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos alcanzado, hemos alcanzado espacios importantes. Y ahí yo les puedo decir a todas las que nos escuchan que sí tenemos esa oportunidad, porque nosotras tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, tenemos una experiencia desde la comunidad porque transformamos realidades, porque allá en la comunidad vemos las problemáticas del agua potable, cómo resolver el problema de que haya luz en las viviendas, cómo resolver el problema de los alimentos a los niños, cómo poder cambiar la cosa, la situación en la comunidad. Entonces, desde allá en donde las mujeres indígenas participan para transformar la comunidad, también en la política las mujeres indígenas están hoy haciendo un trabajo extraordinario de vinculación y de articulación a nivel nacional. Por eso, creemos en primer lugar que sí se puede, que sí se puede, que las mujeres indígenas, desde el PRD estamos efectivamente en la agenda, contemplamos un directorio que pueda organizar y que podemos ubicar en dónde están estas hermanas, lideresas que han hecho de este partido una gran fortaleza. Y ese es un directorio que estamos en construcción, lo estamos construyendo porque a nosotras nos interesa que las mujeres indígenas y los hombres de las comunidades indígenas vayamos a transformar y a luchar por la igualdad de derechos. No estamos en contra de ningún hombre, estamos a favor de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades políticas, la igualdad de oportunidades por igual para hombres y mujeres. Entonces, en ese aspecto, creo que hemos trascendido y lo haremos, lo seguiremos haciendo. Por otra parte, ¿cómo se garantiza? Se garantiza de que nosotras de manera organizada estemos atentas a cuando se presentan las coyunturas electorales, ni siquiera dudarlo. Vamos a registrarnos, tenemos que hacer uso de nuestro derecho político. Y un derecho político que tenemos es el derecho a la participación política. Y en ese sentido, yo las invito a que cuando vengan las coyunturas electorales, no dudemos siquiera de que tengamos que ir a registrarnos. Tenemos que hacer uso de ese derecho, tenemos que estar informadas de los tiempos electorales, de cuándo se hacen las convocatorias, cuándo se emiten las convocatorias para poder cambiar o renovar los gobiernos municipales, los gobiernos comunales, los gobiernos ejidales, para que nosotras participemos y podamos llevar propuestas y llevemos una agenda, una agenda de género para ver y para que también vean con quienes vamos a ir a una elección, de que tenemos una agenda, una agenda política con la que vamos a trabajar en el espacio en donde nos toque estar. Por eso, yo las invito a que podamos hacer uso de nuestro derecho político. Pues ahí lo tienen, es el chiste y el secreto, yo creo que en todos los sectores habidos y por haber, es principalmente, maestra, si usted lo considera, perderle el miedo, alzar la voz, organizarnos, acudir a donde nos pueden brindar esta orientación. Aquí en el Partido de la Revolución Democrática pueden acudir, a que les regalen la agenda, que las orienten, anotarse en el directorio para que cada vez seamos más y más y más y tengamos esta oportunidad de accesar a la información, de accesar a los cargos de poder como también lo propone esta agenda de género, la agenda de los derechos de las mujeres indígenas que propone el Partido de la Revolución Democrática. Así que, ya saben, aquí estamos en género y política con la maestra Rogelia González Luis, una dirigente de verdad que ha tenido una trayectoria fundamental dentro del partido, dentro de la comunidad indígena, una de verdad digna representante. Quédense con nosotros, no se vayan, vamos a estar otro ratito, le vamos a robar a la maestra Rogelia González Luis. Esto es género y política, ya lo saben, compartan, regálenlos el like, ahí está. Está al revés. Pues, yo estoy malísima, a mí siempre se me va a matar. Déganlos un like, compartan, si les gusta el programa, y si no les gusta, pues díganos qué es lo que no les gusta del programa. No sé si les gusta, sí les gusta. Sí les gusta, sí les gusta, pero ya saben que no falta, ¿verdad? No falta quien dice que no. Y pues también es válido que nos digan qué les gusta, qué no, porque al final este programa es para ustedes. Quédense ahí, no se muevan, estamos con invitada de lujo como en todos los programas. Esto es género y política. ¡Bravo! 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 Muy bien. ¿Estás buscando los ingredientes para poder ejercer tus derechos? Llegaste al lugar correcto. Estás a nada de entrar al recetario político. ¿Ya tienes tu pluma y una hoja? Bienvenida al recetario político. Hoy vamos a decirles cómo hacer una super bebida energetizante para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Primero, vamos a echarle a nuestro extractor de conocimientos dos artículos constitucionales que son fundamentales para la defensa de los derechos de las mujeres, el primero y el cuarto. El artículo primero señala que todas las personas en México gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país haya suscrito. El artículo 4 constitucional señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, la cual protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Ahora, el complemento, la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, mejor conocida como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. La CEDAW es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979 que reconoce expresamente la discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer y está considerado como el documento jurídico más importante en la historia de la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y en contra de todas las formas de discriminación de que son objeto. El Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981. Y para que esto agarre una buena consistencia, también le echaremos tres leyes nacionales consideradas como fundamentales para el empoderamiento de las mujeres, entendido este como el proceso en el que nos liberamos de la opresión de género para alcanzar el goce pleno de nuestros derechos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. ¡Qué barbaridad! Esta mezcla jurídica en defensa de los derechos de las mujeres, la no violencia de género y contra la discriminación de todo tipo me está quedando de primera. Pero está muy teórica, necesita que le echemos los ingredientes ideales para la práctica de un buen liderazgo democrático en defensa de los derechos de la mujer. ¡Mmm! ¡Veamos! Ya está, le vamos a poner mucho diálogo y convencimiento, nada de imposición. También le vamos a agregar saber escuchar a los otros y a las otras. Todavía le falta, ¿no creen? ¿Qué les parece si le añadimos un chorrito de motivación a las personas y reconocimiento de sus capacidades y logros? ¡Mmm! Mejor toda la botella, porque una buena líder tiene que saber cómo motivar a su grupo y reconocerles sus capacidades y logros. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ya sé, mucho trabajo en equipo y valores democráticos. Estos nunca pueden faltar en la práctica de un buen liderazgo político. Así que ahí te van. Se me estaba olvidando sumarle la participación de todos y todas y, por supuesto, una muy buena dosis de perspectiva de género. Por último, las competencias comunicativas para el empoderamiento y la defensa de nuestros derechos, como la comunicación política, el discurso, la expresión oral, escrita y corporal, entre otras. Ahora vamos a revolver muy bien nuestros ingredientes y ya está. Un jugo super para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora, en verdad, podemos ser fuertes, empoderarnos y estar dispuestas a liderar nuestras comunidades. ¡Pruébalo! Empodérate y fortalece tu liderazgo político. ¿Pero qué les parece si continuamos con el programa? Acompáñame a ver nuestra sección Cultura Política. Bueno, pues también quiero compartirte que te invito a que leas el libro El Camino Recorrido de las Mujeres Indígenas, de las autoras Paloma Bonfil Batalla y Dalia Barrera. Ellas son las autoras de este libro, en el cual tenemos el testimonio de 27 mujeres indígenas de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país, en donde ellas, cada una de ellas, nos dan lecciones extraordinarias de su participación política y de su participación social. Es un libro muy interesante, fue publicado apenas en este año 2010, el pasado año 2018, y el camino recorrido de las mujeres indígenas te da experiencias importantes que pueden servirte para tu trabajo en tu comunidad, para trabajar, para trabajar, para retomar las experiencias exitosas y así también conocer cuáles han sido los obstáculos y las barreras que han enfrentado las mujeres indígenas en su participación política. Es un libro que lleva un homenaje a esta gran deuda histórica que se ha tenido para las mujeres indígenas en México. Es un libro que es un reconocimiento a nuestras ancestras, a nuestras madres, a nuestras abuelas, y es un libro que te da una experiencia importante para seguir luchando por los derechos humanos de las mujeres y de la niñez en nuestro país. Te invito a que lo leas, el camino recorrido de las mujeres indígenas que fue promovido desde la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros a mi cargo. ¿Qué tal si ahora regresamos al estudio? Pues ya estamos de regreso en este programa Género y Política que ya lamentablemente, yo siempre lo digo en todos los programas, no me gusta esta parte maestra porque es donde nos tenemos que decir adiós y no me gusta porque la verdad que estos temas dan por a que nos echáramos aquí unas dos, tres horas platicando, invitándolas a participar. Gracias por estar con nosotros en este programa, a los que nos están viendo, a los que ya nos compartieron, nos dieron un like, a los que no, pues denle, no les cuesta nada y además les va a gustar. Maestra, nos estaba comentando de su libro, ¿dónde lo podemos encontrar para que quien lo vio, pues se venga de una vez por él? Bueno, tenemos disponibles estos libros aquí en la Dirección de Igualdad de Géneros, en el Benjamín Franklin número ochenta y cuatro, aquí pueden venir y con gusto les obsequiamos el libro. ¿Tiene algún costo maestra? No, es un libro totalmente gratuito y pues esperamos a que vengan pronto para que se lleven su libro. Yo soy zapoteca, soy oaxaqueña y nuestros derechos tenemos que defenderlos, tenemos que conocerlos y tenemos que hacerlos valer. Por eso te invito a que sigas, sigas con nosotras, te invito a que nos digas si vamos a tu comunidad, que nos invites, allá iremos. Estamos recorriendo todo el país, estamos trabajando con mucha fuerza porque las mujeres y los hombres merecemos vivir, vivir en un país con seguridad, con justicia y sobre todo con mucha paz. Entonces, estamos trabajando muy fuerte, agradezco mucho la invitación y sin mujeres no hay democracia. Definitivamente, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy porque la verdad es que trayectorias como esta es las que se necesitan visibilizar, las que se necesitan apoyar, porque sirven de inspiración, sirven de ejemplo, maestra, para que las demás mujeres vean que sí se pueden, que las barreras no existen. Están, pero la verdad es que las podemos romper y sí se puede llegar, sí se puede luchar, sí se puede defender nuestros derechos. Nos falta mucho camino todavía por recorrer, maestra, pero yo creo que ya no es una utopía, ya se está haciendo más una realidad. Yo no quiero despedir este programa sin antes agradecerle, por supuesto, maestra, que haya estado con nosotros, pero también quiero agradecer a todos los que pueden hacer posible este programa, que es gente que está atrás de, que no se ve, pero que aquí está, que nos ayuda, que es parte de todo esto, a Norma, a José Luis, porque quiero que sepan que en este programa también hay hombres que ya están más metidos que nosotros en esto, que es lo que luego y hasta les pregunta uno, ¿qué artículo era, oye, de la ley general de acceso? Y eso es lo importante, porque este programa está hecho con mujeres, pero también con hombres que al final es la idea, maestra. Así es, que son nuestros aliados. Que son nuestros aliados, no somos enemigos, como usted lo decía, no queremos estar por encima de nadie, así que quiero agradecerle a todo el equipo de producción que hace posible este programa. ¡Ay, sí, aplauden, míralos! ¡Ay, sí, aplauden, qué barbaridad! ¡Ay, sí, le echan porras a sus! Así es, aplauden ustedes solitos. Muchas gracias, muchachos, yo soy Gabriela Juárez. Gracias, maestra, por estar con nosotros. No, gracias, Javi, gracias a ustedes. Te danos un like, yo siempre se los voy a andar pidiendo, like, 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 compártanlo. Muchas gracias, no se pierdan el próximo programa de Género y Política, que como todos, pues va a estar buenísimo. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Listo. Listo. Muchas gracias, maestra. Gracias, Gaby. Listo. 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 Gracias por ver el video.